Ven y te enseño quien es, decimos él, ellos te van a ver el bien Nosotros somos muy amistosos y con gusto te vamos a responder Sé que eres el índice, el curso y cualquier cosa te responderá lo bien Daniel es el experto en fútbol a veces, puede patearle al aire pero ya es una costumbre Evangelia es la que se ríe por todo y nunca se queda callada Profesora Magdalene, ella es la mejor de todas, con ella siempre podamos confiar Y con su amor nos hace saber que nos quiere cada día más Yo soy Azle la presidenta y quiero que nos portemos bien, siempre contará conmigo y nos reiremos también En mi luz increíble al igual que Balea también y faltan muchos más Pero por aquí ya no me alcanza para más